La muerte, sin duda, es una muerte lamentable, pero está claro que la espiral de violencia llega también a la representación política de Veracruz. El clima de violencia ahí está, es un sangriento testimonio más. Hay, desde luego, que investigar a fondo, hay que dar con los responsables. Aspiramos a que haya, desde luego, todas las investigaciones y toda la voluntad del Estado para que esto se arregle. Además, aprovecho la oportunidad para enviar un cariñoso saludo a su familia, a sus hijos, a su esposa, a la gente que quiso. No tengo mayores referencias, me acabo de enterar hace unos momentos, precisamente en el marco de este evento del día de hoy, de que fue asesinado, desconozco los pormenores, desconozco los lugares. Yo les rogaría que me permitieran informarme para tener mayores elementos. Porque hay una investigación absoluta, como tiene que haberla en todos los casos, pero desde luego que este es un asunto que, en este momento, afecta también la representación política del Congreso Veracruzano en la persona de un legislador, digo, como integrante de ese Congreso, desde luego que aspiro a que se haga una investigación seria, rápida, y se encuentre a los responsables, más allá de lo que seguramente el Congreso como tal va a poder debatir. Gracias por ver el video.